A partir de este momento yo me vengo a este lugar para contarles en qué consistirá nuestra programación de este día a miércoles. Debo confesar que no es fácil salir de ese equilibrio, de esa armonía para ahora rápidamente memorizar la programación, pero trataré de hacerlo. Entonces les digo que a las 7 de la mañana, si nos sintonizan, ustedes tendrán ocasión de ver el programa Muy Buenos Días, que a las 10 y 30 llegará El Jugo de Colores y a las 11 tenemos Teleteatro. 11 y 30 otro título de Teleteatro también y a las 12 las primeras noticias del día. A partir de las 12 y 30 los estoy invitando para que vean Omar Gutiérrez. A las 13 y 30 un nuevo capítulo de la serie EAL y a partir de las 14 comienzan los Teleteatros. El primer título es Naranja y Media, seguido de Te sigo amando. A las 16 María de los Ángeles, 5 minutos antes de las 5 irá Video Moda. Y a las 5 en punto los estoy invitando para que vean Perla Negra. A las 18 nos indican que empiezan las chiquititas. A las 19 las primeras noticias en el horario central de Telenoche 4. Todo lo que hay que saber de lo que acontece en este mundo. A las 20 horas en punto irá el programa de Susana Jiménez y a partir de las 21 horas, bueno, ustedes saben que tenemos Los Viajes de Daniel Braná. A las 22 un nuevo capítulo de El Rafa. A las 23 llega una apretada síntesis de Telenoche y 5 minutos más tarde comienza Loco por Tía. A las 0 horas, Roberto Petinato. 0.30, cine de medianoche. Y a su finalización, con tantas ganas, con tanto amor y ojalá, que con tanta armonía como en la noche de hoy, llegaremos a sus hogares, pero con otra propuesta. Gracias por la compañía, buen descanso y ahora sí, punto final. ¡Suscríbete al canal!